y damas y caballeros tenemos todo listo allá vamos a comenzar la amores el día de hoy bienvenidos muy pero muy buenas noches arrancamos primera participación musical de los hermanos carreras sonido caricia en esta maravillosa noche san pedro benito juárez se viste de gala de manteles largos toda la organización raza loca de corazón los banditos pingos el día de hoy por supuesto el carnal está totalmente listo y preparado naturalmente es esa participación estelar la segunda del cesar toda la familia barragán el ritmo antillano no podía faltar la música el sabor la iluminación el audio impresionante por supuesto toda la gente del sonido láser y naturalmente directamente desde atlisco puebla los hermanos carreras sonido caricia un evento más consolidado recordado y reafirmado por nuestros grandes amigos publicidades pepe júnior ahora ya el día de hoy mi gran amigo ya fe toda la familia puñoz damas y caballeros vamos a comenzar la nos vamos a comenzar el día de hoy nos vamos con la presentación a través de las pantallas de vídeo el día de hoy nos vamos con la presentación de los hermanos carrera sonido caricia presentación en tres dos uno ahora el mundo gira velocidades extremas siempre en movimiento y nuestra sed por el éxito nunca desvanece hoy venimos más fuertes que nunca la fusión de la voz vamos a bailar que tenga la cumbia mitra solo el acordeón el carisma vamos a bailar esto es sonido caricia caricia abre tus ojos déjate llevar nuestra calidad sigue dando frutos hay que encender el ambiente la base del éxito es nuestra constancia una exigencia que nosotros mismos nos forjamos llevándote el sabor la música más celeta estas son las cumbias letales porque la ardilla porque la ardilla es la ardilla es hora de que exploten tus sentidos con paso firme ha dejado huella en cada lugar donde se presenta hoy atrévete a soñar y vive una experiencia única y prepárate a vivir un sueño junto a linja rodrí son caricia escúchala cumbia orgulloso de sus raíces patisco de las flores los hermanos carrera están completamente listos dinastía carrera no puedo vivir sin tus besos el calor de tu cuerpo me hace falta eres tú los hermanos carrera están completamente listos la hora de comenzar llegó mis cariceros están listos la ardilla panzona Jonathan carrera y el Inge Rodri te dan la bienvenida iniciamos soy cariciero de corazón bueno, bueno, bueno pues amigos vamos a comenzar labores tenemos todo totalmente listo tenemos todo totalmente preparado vamos a iniciar en esta maravillosa noche en la cual, bueno, pues nos encontramos por supuesto por primera vez con toda la gente de San Pedro Benito Juárez el día de hoy naturalmente festejando un aniversario más de la organización sí señor los malditos pingos raza loca de corazón el día de hoy que nos están acompañando y vamos a manejar por supuesto la banda impresionante el día de hoy toda la organización de los pingos locos para el famoso Dominos mi canal el Gasper para el Chumba el Travieso el famoso Trunks para saludar a mi canal el famoso Lampi para el Porta para saludar al famosísimo Curry al Gary al Miclo a mi canal el 10 el Pulga el Balne el Joker el famoso Basel para el famoso Piper la Princesa Leslie y toda la organización allí en los Estados Unidos y México la organización los pingos locos de corazón el saludo súper especial en esta noche gracias por la invitación naturalmente la 965 toda la banda que el día de hoy nos acompaña de este lado caras que ya tenía un chingo de tiempo que no veíamos oye para saludar a toda la dinastía roja la gente de Santa Cruz a Chocopan que el día de hoy nos acompaña un saludo súper especial toda la gente seguidora de Sonido Cal y por supuesto naturalmente los hermanos Carrera Sonido Caricia de corazón queremos mandar el saludo Sonido Caricia no te pido una cerveza mucho menos una cumbia te pido un saludo a mi hermosa princesa porque te amo para mi hermosa Jackie Palacios te amo lo dice mi canal el famosísimo Joker para saludar un saludo súper especial a Sonido Carrusel que seguimos apoyando a la doble K de corazón el día de hoy la otra manta impresionante de qué lado está para toda la organización los primos tres en la raza loca para el jefe de jefes de ganar el famoso Spocky el pelón el trevis el chemo el juanito el rider el killer el buffer el looky el galán el smiley el beto el chavi para chuca huevo el bodoque el famoso chino el eco el famoso Andy Cosmi el placas el borracho San Miguel Ayala Brooklyn Mario toda la gente de San Miguelito Ayala la raza loca organización malditos pingos para el chivo el scrapie el chino el marucho el chano para el chau el chema el famoso loco el famoso jamaiquino para el paca para el pacto la princesa para mi canero el pombo el dracker el bachatas y la famosa leslie de corazón que ya nos acompaña así que producciones Pepe ya nos acompaña el saludo super especial para él y que próximamente nos vemos el día 29 si no la ando regando allá en la peregrinación sonidera en la colonia león queremos mandar el saludo dice que la leña sale el carbón de Santa Cruz a Chocopa la dinastía que va a chingona la dinastía rojas de puro corazón para el famoso yankee el armando el miguel el johnny el yusac caricieros de coraza en mi mano un cigarro en la otra mi bandera pato un loco raza loca aquí donde quiera para el rey el negro el chiquilín el mamache el gallo el cuije para el johnson el elvis el guillo una raza loca de San Pedrito Atlixco joven staff técnicos esta noche la gente de sonido magic star para mi canal el majín el joker raza loca juanito chema siempre caricia martes 12 de diciembre mister choque emigrante bendición de la casa de miguel ángel luis ángel armando rojas ya llegó la mera leche de San Miguel a todos los pinches primos tres en la maldita raza loca el jefe de jeves el famoso smoky el pelón el chemo el trevis para el beto el juanito el rider el mamber el chaggy el chino para el chuga el cemitas el bodoque el eco el lucky el chelo el galán el smiley el pingüino el placas hasta Brooklyn barrio amigos nuestros vamos a comenzar dedicarse a toda la organización los malditos pingos de corazón que como les gustan las cumbias letales para el chivo el escrapio el chino el travieso el chano el chema el famoso jamaiquino el chivo el chaus para el curry el maruchan el mapachi para el chanto el tronx el famoso sayaquín el tigre el loco el paca el pato para saludar al famoso joker el pulga el sleppy el alito el junior el famoso bacel el smooley el bachantas el slick el bíper el jimmy el alemán el famoso richard flaco el kechi y mi canal el aztec el punk y el ole ya vamos a disfrutar malditos pingos raza loca el tema que estrenamos ahora con ellos el tema se llama y se titula la cumbia carabalí para el famoso maldito scrappy malditos pingos raza loca caifanes de la revolución empezamos escúchala vamos a iniciar de esta manera chévere que chévere que chévere vamos a comenzar escúchala caricia para la baraca vamos a iniciar esta noche los caipanes de la revolución el famoso van a ocurrir el tigre vamos a bailar la dinastia rojas comenzamos cumbia cumbia vamos a iniciar escúchala chévere que chévere que chévere que chévere mi canal famoso yankee vamos a comenzar de esta manera vamos a bailar como dice caricia caricia empezamos se llama la cumbia caravadil empezamos llevó al barrio sureños sureños tres de la banda del cercano cedricola como siempre ripandi donde quieras un trece de corazón caricia vamos a bailar si tu cuerpo fuera una cárcel y tus manos una cadena condena sería bonito el lugar para cumplir mi condena alotrita te amo de parte de tu loco enamorado mi canal famoso y ahí toda la familia rodríguez de corazón vamos a bailar un saludo a toda la banda del gabacho el famoso angelito raza local y siempre caricieros de corazón caricieros de corazón esta noche desde puebla capital ya no se acompaña el pilli los luquinenes mi compadre moreno juarez crossers de corazón caricia vamos a bailar chévere que chévere que chévere que chévere mi canal el famoso Scrappy bajitos pingo raza loca y ya en el fiel a fiel es en el mar tiburones puro san pedro verito juan y los pingos los más cabrones pura raza loca mi canal el famoso Chema panichino chivo ese da bombaca y el famoso Scrappy mi canal el poquicho el famoso sony jibi caricieros de corazón caricia con la voz de ardilla que suene de maravilla la 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 ardilla panzona el famoso pente que es guaruto siempre saburá y siempre caricia cu 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 ya vamos a bailar el barrio trece la banda del encantero mi canal el famoso cancalas el diablo paco chilantes el pingüino y el escuadrón del tempio juba el famoso mongol de corazón el jode barrabas casquitos y sanos de los primos trece de corazón la banda de san miguel ayala brooklyn barrio smokey pelón entre el chemos y el veto caricia de corazón cariciero de corazón grábele bonito mi compadre ya fe donde ande ya fe hoy nos lo trajimos a ya fe con cumbia pepe productor ya son pepe de toda la organización los tres canales de ganar famoso el liceo y el samuel palpamos sonrichas toda la organización la raza loca de corazón toda la organización de los pingos locos malditos pingos ellos son como don peter otra pinche cosa el fantástico sonido caricia es otra cosa vamos a darle bonito que sabor de cumbia que sabor antes de salir de mi casa mi madre me dijo lleva tu rosario porque vas a representar todo tu barrio puro cariciano de corazón pingos raza loca si señor escúchala sa 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 caricia la famosa jazú y torres rosario y torres la famosa mariblas siempre caricia de corazón dice dice vamos a bailar como dice porque no estábamos muertos andábamos de parrata barrio de estamos el barrio de los vagos de la dieciséis que milagro toda la banda de santa cruz de chocopac me ganan el rompe y el famoso morza el pan de crucito y el chamaco para el borro y el famoso guini me ganan el famoso tucán ese hueso y german el famoso y ahí me ganan el John tres cumbiazos de corazón a esta noche es el volcán de la seducción de los malditos picos el mamazo el popa y mi canal el alemán el machata caster bacel ese tron travieso pico raza lo pota de puro corazón cariñero de corazón se llama carabalí venga con la voz de ardilla chalalillo y que suene de maravilla la ardilla panzona haz que pincho chingonería la ardilla panzona en el cielo manda a dios y del infierno siempre manda a satanás por eso siempre te voy a amar hasta mi vida daría mi hermosa y mis flores hasta México lo dice mi canal de Joker amor 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 casero dale bonito esta noche pura se ve alegra cruz verde locos enchilas que a mi canal de chimul grifo choco y el canilla venga que seamos el guasón pedrito toda la banda de sugar de matamaros pura raza loca de parte de mi canal de trevis raza loca 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 cumbia 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 se llama se llama carabalí ya lo dijo don rabano confirmó el profesor girafales puros pingos locos dos únicos y originales pura raza loca san pedrito benito juárez mi canal el tabo pata chema chino pati chivo el scrap y mi pinche brother el bomba soner y toda la banda que faltó el yankee dinastía roja santa cruz que chévere que chévere que chévere que chévere de la nana c del carbón y de la santa cruz el chocopas pura dinastía machigona de corazón con el huepa 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 dinastía roja roja el famoso yankee picanor el armando para el famoso miguel el johnny y el juzang caricieros de corazón caricieros de corazón agoniza ya se va grábale bonito estamos en la esquina fumando otra vimos tu señal se dejó caer toda la flota siempre malditos vago raza loca de la dieciséis santa cruz ha hecho compas magdalena ha hecho compas en el trucito cojas el papel rober todos los que faltaron siempre y siempre caricia ya se va como si siempre seremos malditos pingos la banda de san pedro benito saludos para mi canal el famoso flaco el steeping y el famoso alemán ese bomba y el famoso smile ya se va caricia se va se va la vida de un escuadrón es vida de desmadre diversión y un barrio donde se exisa la traición rifando el barrio más perrón la raza loca de corazón para mi canal el mongol para el famoso barrabás el casquito el arqueto el trevi san juan y en guismaranzo tepeo juma la galarza la gente de san juan calpeca san miguel la llave brooklin barrio te dejaré de querer para mi hermosa jocelyn porque te amo tu loco enamorado armando flores san pedrito benito juárez porque te amo de corazón ya vimos que está haciendo trampa de un pepe con tal de ahorrarse a mi compadre ya ves mire yo voy a traer un pinche bultote grandote no para que estorba grandote a poco no mi botista el día de hoy estamos desejando naturalmente a toda la organización los malditos pingos raza loca queremos agradecer a la gente de sonido láser a todos el top técnico que el día de hoy bueno pues están amenizando este maravilloso evento para los malditos pingos y la cumbia de betos moys que nos están solicitando con gusto a nuestros grandes amigos la gente de sonido ritmo antillano grandes amigos nuestros el día de hoy un saludo super especial que ahorita nos vamos a poner bien penos chicas y sonido láser vámonos con la música que le canta al amor cataricia vámonos con la primera para los enamorados vamos a bailar una bachata así como lo hacen los pinches dominicanos ahora en san pedro benito juárez vamos a disfrutar este tema llamado y titulado titán el barco del amor este tema se lo dedicamos naturalmente a la banda enamorada de corazón así como la dinastía roja cataricia en esta noche bailamos y disfrutamos el barco del amor para recordar a mi chancluda ya hablan chalanillo chapuleta ayer lo vimos como dice me has dicho que te vacío que ya lo siento como un presentimiento dices te quiero pero sé que no a ritmo de bachata que venga el sentimiento esa noche bachatita sabrosa martes 12 de diciembre santa cruz achoscoma mister choque y emigrantes voto confirmado miguel ángel luis ángel armando rojas si señor como si seremos los malditos pingos siempre representaremos donde quiera que estemos el travieso va a ser el tron el gaspe la banda desde brooklyn barrio nueva york el día de hoy como dice como dice toda la dinastia roja la chantera la chantera de mamá cansando una vida conmigo y yo que me vi conociendo aguas con tu disco rayado chalanillo ya nos acompaña hoy mi gran amigo José Galicia hace tiempo que no nos vemos mi compadre José Galicia que milagro compadre que milagro banditos cholos vida loca el gallo el imper el maker mi canal el antra y toda la banda que faltó esta noche unos 10, 10, 1, 2 y 3 nosotros decimos 3, 2, 1 como el amor de mi uno el amor que yo te tengo ninguno te amo de Anita Muñoz te amo lo dice mi canal el levy sonido mañique estás mándale un beso y siempre con el caricia malditos bingo el chivo el scrappy y el chino levanta la banda el marucha mi canal el chano el chao de corazón bingo raza loca sí señor de qué pasando navidad conmigo por siempre y para siempre poison 13 samandasara tipeñaya la ciudad de las truchas el mar y el famoso dog chui y todo el boso un bapazo ya que choque el mar va a mi tener el famoso mago que Dios que Dios tenga en su santa gloria siempre crece de corazón de caricia que Dios y yo que Dios así como los viejos del titano a mi vieja la del titano acuario 27 el famoso Alex el zurdo sol mayolina javi san juanito cotepec todos los hijos del polvo de corazón que venga la bachata con sentimiento como dice caricia como es que se seca un río los malditos traviesos de Guayula mi canal el cide el yonic samata raza loca de corazón que siga quiero que te diga pensando una vida conmigo achingada vieja de veras el amor de titán y como mi comadre la diente se pira ya si señor entre sol y mar esa noche que milagro compadre entre sol y mar siempre te voy a amar mi princesa baby cortez hasta la colonia granista porque te amo te lo dice mi canal de joker siempre con el caricia de corazón dinastía roja 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 la triple k cálica rocial caricia puro santa cruz sanchocopa puro enamorado como lo viejo del titán a que sabor machateame mamá mi canal el millín los duquierenes el famoso bótis inseparable peluches de guerra toda la banda de puebla los cuales brotes mi canal el famosísimo moreno que parece dominicano machatero nada más en el color que es lo que se llama saludos para el amor de mi vida la famosa berenice atentamente me ganare el tique amor 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 como dice cuando pregunte a los amigos jugando venga la banda impresionante esta noche la organización malditos pingón pura raza loca chivo y el escrapeo el chino travieso el chano a cheva jamaiquino chicho chao se el curri parucha panchilapi charito tron sayajin el tigre loco va gambando princesas joker julga el famoso slippy ladito guarito y el baser el smoothie bachatas y el slick el bimby de jimmy huicho levanta el richa el flaco john el getch en el spocky hasta el mi canal el spocky ponle ya porque donde quiera que vayas no le tengas miedo a morir si señor raza loca malditos pingos el día de hoy en su aniversario para mi compadre publicidad es pepe junior que siempre en cada baile la vemos con la misma con la misma cámara en el cielo que hay un enano con una rosa en cada mano en cada pétalo decía mi hermosa dianita moños no sabes cuándo te amo lo dice el famoso eddy sonido magic oye siempre con su padrino quien 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 caricia de los hermanos carlera yo de la carrera yo del cielo el hijo de rodris aquí en la tierra el cielo cayó carliza en la tierra se deshizo mi hermosa londrita eres lo más hermoso que Dios hizo y amo lo dice tu loco enamorado el kevin rodríguez de coraza para la pija de oro mi compadre chalanillo el rostro más caro de Atlixco Puebla la pija de oro vamos a bailar como dice mis pañuelos azules mi orgullo mi orgullo es ser un gran poison 13 sur 13 de corazón San Baltasar a Climeyaya la ciudad de las truchas pon de trucha de corazón agoniza se va a la cumbia vamos a bailar como dice esta noche cariceros de corazón como los viejos del titán así como mi vieja la rosa para el cual van todos los famosos coquetos de Chonaca de Puebla Camidal pase por tu casa me avientas es un ladrillo voy a pasar más seguro más seguido para formarte un castillo Dianita Mollos te amo lo dice Edi sonido mañi y estás ojo el primer tema dirmo de bachata amigos nuestros en esta maravillosa noche continuamos eso bueno pues vamos a continuar por ahí nos habían pedido una huepa también que ya tenemos preparada la cañita huepera para migrar el scrap y toda su organización de los famosos nada más y nada menos el día de hoy toda la organización de los malditos pingos raza loca en San Pedro Benito Juárez que le mandamos el saludo superesencial en esta noche la cañita huepera ya la tenemos lista para migrar el scrap y ahorita se la vamos a poner con todo gusto y cariño también nos habló un camarada de la Unión Americana que quería la de regresa te necesito una peruanita también nos las pidieron le mandamos el saludo superespecial por ahí atiéndeme mi compadre para la Dinastía Rojas el día de hoy mi canal Yankee después de bastante tiempo y Yankee y el qué el famoso Armando sí señor toda la triple K que le mandamos el saludo superespecial en mi cabeza en mi cabeza un placazo en mi cuello un rosario mi cinturón un cañón poison 13 sur 13 hasta la tumba el famoso dog el mar el oso el dog el mago el chivo el hongo para el jack el mic el montano el famoso chalir el cholo el botas el pompazo el sapo para el soccer la gente de San Baltasar la triple Yaya que le mandamos el saludo superespecial el día de hoy para que salgan las mejores tomas no le conozco algo con mi moco para afuera compadre pero ahí está para Pepe Junior que le hacemos la cordial invitación si podemos invitarla a la banda verdad que sí el día martes 29 de noviembre o sea de aquí 8 días a miércoles perdón miércoles 29 de noviembre sí señor totalmente confirmado nos vemos allá en la peregrinación sonidera a todos los sonideros guadalupanos les mandamos el saludo superespecial confirmamos nuestra participación y nuestra presencia allá en la colonia León un evento totalmente gratis sonido poblano sonido caricia sonido cobra muchos muchos sonidos fantasmas también creo que estaba también sonido fantasmas totalmente gratis para su fina diversión allá nos vemos en la colonia León pero mientras tanto nos vamos con una cumbia cumbia sabrosa para bailar sabrosa para gozar este tema llamado y titulado las vírgenes del sol que queremos entregarle a toda la banda de San Pedro Benito Juárez vamos a bailar y disfrutamos la cumbia el tema llamado vírgenes del sol este tema se lo dedicamos a la dinastía roja 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 Santa Cruz de Chocopa vamos a bailar escúchala que chévera que chévera que chévera que chévera que chévera caricia para el famosísimo marucha esta noche de corazón vamos a bailar que sabrosura San Juanito Meca el porte elegante sonido mangata jueves 28 de diciembre y señor todo confirmado vamos a bailar como dicen vírgenes del sol venga el sabor esta noche todos los malditos pinos pura raza loca pongan la famosa 965 de corazón esta noche el famoso dominio picanal el gaster para el chupaje el travieso vio el famoso tronc el lampi porca malditos picos México USA el curridar y pico y el famoso 10 para el pulga maldito ganal el joker y el basé vamos a bailar las vírgenes del sol así como todas las caricieras y así como les gustan alpija de oro esta noche del cielo que hay una rosa en cada pétalo decía para mi hermosa Mari te amo hasta en la colonia agrícola tu vidilla más hermosa lo que es el papá se va en la banda de San Pedro Benito Juárez porque te amo dígame mi compadre Scrappy la princesa Lesslie hasta Chicago y vino de parte del famoso Scrappy amor 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 raza loca de corazón desde el volcán de la seducción en los malditos pingos mi canal famoso chino y el Scrappy el estepi y el famoso bomba es alemán el bachandas el gas pero y el basel para el tronque el travieso armando pingos razas locotas del gabate caricia esta noche para la prendita la pequeña mía si señor esa noche de corazón y quien el famoso pinky el mickey de repente como charanillo de veracidad para el pinky prendita y la pequeña dianita esa noche de corazón las las caguapas son un vicio las mujeres son tentación los bocos de la 16 del barrio más cabrón ese barrio grifo pollo y atravieso mi canal el inglesito para el wiki y el guasol gamoyoki y el famoso esquip en el escari toda la bandota de santa catarina de panama hoy presente siempre caricia vamos a bailar regresa te necesito ahorita se la complacemos te quiero vivir y no solo de un rato te quiero para toda la vida que dios me dio mi niña de lentes de hermosa madre atentamente tu flaco no soy yo el flaco el flaco el flaco y el rostro todo el camino ayer en toluca me estuvo diciendo que te dijera hoy así toda la bandota los famosos locos de la 16 pata de panama barrio de santa catarina el grifo pata y el traviesa inglesito el guasol gamoyoki pura raza locota de corazón cumbia la famosa señorona toda la perra vida contigo los hermanos carreras sonido caricia porque no somos el famoso bocho ni mucho menos gran familia si señor esta noche somos los pingos la banda más pesada de san pedrito perito juarez todos sus padres y maestros pingo raza loca de coraza el pingo bien presente hoy cucucumbia la famosa llorona toda la banda de sonido arcángel arcángel junior toda la banda de san miguelito ayala para el pollo big mi canal el famoso tochimil ajá es esta banda de tochimil gopuebla los hermanos kiris colonia manzanilla pega la banda impresionante que sabor los malditos pingos una raza loca de corazón esta noche para el chivo escape mi canal es chino y el travieso chano chema ese famoso chamaquito el famoso chico manecurri y el manuch el famoso machilampi el chavito el tronso el sayayin yo veo compadre para el tigre loco esta noche en joker pulga y el sleppy el alito junior mi canal es el sube bachando así les diga el vipe jimmy guicho y el alemán el famoso richaro blanco el john el queche el poxia el aste el punk y el ole la cucumbia los ricos raza loca para el famoso chico y el scrappy y ganar el famoso chino el manuch el chavo y chavito esta noche de corazón el bomba y el famoso drag bachata la famosa leslie para chema loco y el jamaitino acabando la famosa princesa pura raza loca ya se va se va la cumbia viva méxico viva mi revolución viva la organización poisson 13 de puro corazón mara doke el uso mar mayugui y el famoso chivo y charlie para el choque y el famoso botas ese dobo ya que la loba para el chulo y el famoso miclo sapo el famoso bombazo caricieros de corazón esta noche el famosísimo bombazo para el bacal gordo de san mandazana clime yaya mi canal famoso mago que Dios lo tenga en su santa gloria agoniza ya se va toda la gente de santa cruz a chocó paladinos y rojas totalmente confirmados el martes 12 de diciembre viste choqui emigrantes latinos bendición de la casa invita a miguel ángel luis ángel y el armando rojas y las cien rojas las vírgenes del sol en esa maravillosa noche de corazón llegó la maldita conexión y todos los primos escuadros tristes payasos vatos locos la banda dasla locos del barrio tres de la banda de dejatengo el saludo super especial para los niños locos del miradón el chulo cruz verde bandita 23 estri del barrio italiano maldita raza loca el barrio barrabosa el smoke el pelón entre vice el cura el chulo 97 la fiebre cacalás enchilantes el polio el chulo chilazca el pulquito chamaco rojo y la pachona de corazón vamos a complacer vamos a complacer y ahí sal y ahí sal descanse en paz le mandamos el saludo super especial así que vamos a complacer con esta rola a mi canal el famoso scrappy que queremos dedicarle esta maravillosa ocasión por parte y conducto de los hermanos carreras unido cariche para mi compadre dani la voz vamos a complacerle con su tema el scrap cumbia y a toda la organización los malditos pico raza loca de corazón vamos a disfrutar el tema se llama la cañita huepera para el pillini el moreno el pey y el viganar el guaruso Juan el brother y nene un tema que como les gusta como les mama los malditos pico raza loca la cañita huepera cucucumbia vamos a complacer con cantor y su nuevo estilo que es amor cucucumbia vamos a bailar esta noche con la mazardilla y que suene de maravilla la ardilla panzona a que pinche chingonería esta noche si fuera Dios te llevaría la gloria como no lo soy te llevo en mi memoria porque te amo mi hermosa princesa mi hermosa de Anita muy lo te amo lo dice tu loco enamorado edis solido magic star hoy y siempre cariciero caricia vamos a bailar entre espinas y magueño los picos son los reyes atentamente el pico no descanse más el infamoso pico no de corazón vamos a bailar toda la dinastía roja 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 Santa Cruz Buenavista el famoso Jackie el famoso Armando el famoso Armando Armando de la Leña sale el carro mano de Santa Cruz se chocó para la dinastía más chingón escúchame con hueva dinastía roja roja el yanqui Armando Miguel Johnny Yusa cariciero de corazón soy cariciero de corazón el famoso pico como dice que hace que tiene caricia el famoso chilascas hasta Izúcar de Matamoros Puebla siempre contigo toda la banda de Cruz Verde sí señor que estuvimos allá con ellos en los malditos picos de corazón y llegó que se tanto tiempo esperando este momento para mandar mi saludo échale sentimiento caricia porque a pesar de los años te seguimos recordando en nuestra memoria beso corazón sigue estando tu nombre tus sonrisas nunca lo hemos olvidado aunque el tiempo pase desde allá arriba tú siempre lo seguirás cuidando aunque no estés presente te mandamos un fuerte abrazo Jonathan Carrera mi carnal hasta el cielo de parte de toda la bandita raza loca los primos de San Miguel Ayala Blue and Blue y barrio de corazón gracias comandre que sabor caricia vamos a darle bonito con Hilo Arcángel Junior esta noche invita a toda la organización de Yousex para el chume y el travieso el dron pulga curry para mi canal el famosísimo diez todos los que faltaron tres cumbiazos de corazón cumbia vamos a bailar esta noche mi canalito el maldito va a ser ayer el gabacho el pingo locote del famoso la raza loca de corazón la raza loca de corazón caricia vamos a bailar la linda nami su gran amor letal todos los estelares del sabor la famosa Erika Roxana manquito el tachuelas del sabor cariciero sí señor niños poderosos el callado chiquito Ulises allí en camina tiernos de Guautlán cinco y aquí va su pequeño Christopher caricia las hermanas torres 10 y torres rosmery torres la mar y blas parte del piquíni Luquineres mi canal es moreno cumbia Juanes Brodes parece dominicano el cual usa el perrito organización Pepe Chess saludos para la sur de mi canal el famosísimo Romy el romo roperito el manchi San Pedro Benito Juárez Santuicio Puebla donde anda el famosísimo Romy el mero viejón de los pingos caricia con cumbia agoniza ya se va del cielo que hay un granizo en la tierra se deshizo mi hermosa Jocelyn eres la mujer más hermosa que Dios hizo porque te amo Armando Flores San Pedrito Benito Juárez se va se va se va échate la cumbia dedicada para todos los primos de la clase la maldita raza Sanloca San Miguel Ayala mi gran Smoky y el pelón el famoso Trevi cumbia vamos a bailar raza loca matitos pingos mi canal esta noche el famoso Scrappy complacido con su tema toda la banda de ver un clima barrio barrio siempre firmes con la bandera negra que lo representa vanitos pingos raza loca barucho antiki el flaco el es de pichino pacadamo el bachata y el ponque mi compadre Armando ya se va cumbia se va la cumbia venimos desde la colonia graniza llegamos a San Pedro Benito Juárez Amoyana sonido carrosel sonido caricia la doble gal de sonido bay y que sabe ganar el ballín el young de raza guanito el chema oye siempre caricia bueno quiero mandar el saludo dice no quiero agua ni mucho menos quiero cerveza solo quiero que ponga me pongas esta canción la de acaríciame lo dice el famoso monkey ahorita se la vamos a complacer como de que no le quieres el saludo ahorita saludos para los malditos pingos raza loca el trekker de chino el estúpido y bachatas y mi canal el paca ahí está la banda de zanguditas adiós nos cuida mi santa muerte nos protege los boys andresas a la muerte el marachal y el marmal joker el oso el marmal chivo el mago el día de hoy para el todo el yugi el sapo y el bombazo zapatasar la ciudad de las truchas caricia perrón caricia así que damas y caballeros vamos a darle velocidad al caldo y viene un tema romántico para los enamorados para la hermosa wendy hasta lomas de chocopan de pante de trevi raza loca césar miguelito ayala el brooklin barrio de corazón ahorita le vamos a complacer con la de regresa te necesito para todos los hermanos malditos jarochos a donde el jorge el güero el rally el coco los malditos silbas el saludoso de super especial para mi gran amigo jose galicia que dice de pante de su goñado jose galicia el chiquis y la gente de sonido ilusión así que amigos nuestros tenemos dos temitas y viene de nueva cuenta la presencia de sonido rico antillano vámonos con un tema para enamorados este tema dedicado para usted el tema se llama hermoso un tema que nos pidieron y con gusto vamos a complacer temas de anchaño temas de bachatas hermosos para usted tema para complacer esta noche para jose galicia machateame mamá tema dedicado para usted tema que nos pidieron y tema que complacemos para mi compadre yanqui y el armando la hermosa irene y el famoso yaqui dinastía rojas santa cruz a chocopa ya se llama oye como dice ah i see what you're wearing there's nothing beneath you forgive me for staring forgive me for breathing we might not know why we might not know how Vamos a bailar que sabor de bachata Sentimiento La comisión organizadora El gabacho Petrón Selvipe Diez millones Dominos El Gasper Traviesos Dani Lampi Pulga Porta Curria El Champa La princesa Leslie Vamos a bailar que sabor de bachata ¿Cómo dice? Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi corazón Te amo mucho mi gran amor de Anita Muñoz Hasta San Pancho Te amo lo dice el famoso Eddie Sonido Magic Stan Hoy y siempre Cataricia Vamos a bailar el pillín Los Luquinenes Que va a bailar con el morenazo Que lo baile el Yankee Que lo baile el Armando Toda la dinastía roja Santa Cruz A Xocopo Desde el cielo cayó una rosa en cada pétalo decía Mi hermosa Celé no sabes cuándo te amo De parte del famoso Sleepy Enamorado de corazón Que baile la gente de sonido láser Ritmo aquillano sí señor Vamos a bailar en el mar Se me cayó un alfiler El día que la encuentres te dejaré de quererme Porque Laura Te amo Luis Rodríguez Amor 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 Vamos a bailar como dices Si tu cuerpo fuera cárcel y tus manos una condena Sería un bonito lugar para cumplir mi condena Alondrita Te amo Mi compadre Pepe Junior Y su cámara Enamorada Que nunca deja Es la misma Si verá Venga con la voz Perrona En fondo del mar se respira un pececito Cada respiro decía Jacky Palacios Te necesito Zampacho porque te amo Lo dice Joker hoy y siempre con quien Caricia Para la linda Gaby Segurada Voy a estar todos los estelares del sabor Erika Roxana Paquito Tachuela Del sabor Pata de Anita Siguiendo la huella Cariciera Como dice Y tu cuerpo fuera cárcel y tus manos una condena Sería un bonito lugar para cumplir mi condena Alondrita te amo de parte de tu loco enamorado pecadares Yair Yair Rodríguez Malditos pingos raza loca Es amor La famosísima Fanny hasta Chicago Te va De rosa en rosa nació la mujer más hermosa Mi hermosa Jocelyn Porque te amo armando flores Con mucho amor Ahorita si no nos da tiempo que nos la chingamos en el primer set Nos la reventamos en el segundo las complacencias La de la cumbia de Betos Boy Regresa te necesito La de acaríciame Y bueno pues todos los temas que nos han pedido En esta maravillosa noche Así que bueno pues estamos trabajando Por supuesto para toda la banda Cariciera Le voy a mandar el saludo para el infamoso Pícoro Ahí está el saludo super especial para el famoso Pícoro Así que Vámonos con este tema para recordar Y ese tema se lo vamos a dedicar Porque después de esta rola Ya viene mi compadre por supuesto Toda la familia Barragán La gente del sonido Ritmo Antillano la segunda del César Toda la gente del sonido la hace también Y le mandamos el saludo super especial Vamos a dedicarle este tema A mi gran amigo Don Pepe Que el día de hoy nos está acompañando T.B. Sí señor Y este güey no es Don Pepe no es como el pinche güey del conejo Que a veces te ve y a veces no te ve ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Bueno Ni sabes de que te estoy diciendo Pero bueno Dice que sí Para el famoso El San José Agricolán Que le mandamos el saludo super especial Este tema va dedicado Para todos los bingos Raza loca Caricia Son cerveceros y cheleros de corazón Este tema para que recuerde Don Pepe Cuando era chamacón Y se iba a los bailes Allá de la Melchor Cuando se iban las tanteadas Allá de la Dos Hombre que andaba de arriba para abajo Don Pepe Vamos a bailar el tema sabroso Llamado y titulado La Cumbia de las Cervezas Y vamos a bailar de rico recuerdo Caricia El grupo soñador La Cumbia de las Cervezas Vamos a bailar Oye que rico Uy Uy Vamos a bailar que sabrosura Toda la banda de San Matasar El pueblo de las truchas Puro San Pedrito Benito Juárez El pueblo de las erupciones Donde habitan pingos Los más cabrones Pura raza raza Loca 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 Lo dice mi canario Lo dice mi canario El famoso Davo Maneche Mampaca Escapi Y el famoso Chiri Chano Y princesa Pongy Y Jimmy Son el El Chivo Y el Bomba Caricia Se llama la Cumbia de las Cumbia Y con la correnta en la mano Y con la correnta en la mano Mi compadre Escapi Esa noche el Jackie Y el Armando Los famosos Roja 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 Dinastía, Santa Cruz ha hecho sopa, la gente de San José Agrícola, pura raza loca, 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 bien presentes, caricieros de corazón. Caricia. Cumbia, cumbia. Vamos a bailar para mi compadre Pellín, a ver a qué nos vendrás una cerveza Pellín, azul mi pañuelo, negro mi rosario, la maldita trece. Nunca nos verán en el suelo, vamos a bailar para el papá de Jalpe y el Chicaro, mi compadre Pockel y el Pompel y el Raider, el famoso tanque. Para gente el Saico, Zuriño el Pelón en la Azteca trece, caricieros de corazón. Caricia. Vamos a bailar los malditos pingos, chévere que chévere que chévere, que sabor. Caricia. Se llama y se titula la cumbia de la cerveza, ¿sá qué rica son? Pura raza loca, 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 que baile toda la raza. Un saludo para los hijos del polvo, mi compadre Joda, el zurdo Alex, el caipo el gallo. A Dandani, una raza loca de corazón. Mi compadre, el famoso Másclos, ya nos acompaña los treinta de Aguasanta. El maldito pingos, mi compadre, va a ser el carnalito ahí en el gabache. De parte de su carnalito, el famoso Sleppy, los malditos pingos de corazón. ¡Que baile San Pedrito! ¡Que baile San Pedrito! ¡Siempre caricia! ¡Y un, dos! ¡Sonido láser, sonido cristal, el rey de reyes! ¡Sonido Arcángel Junior, siempre caricieros de coraza! ¡Con tu grito de guerra! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Sonido Arcángel Junior! ¡El famosísimo leoncito Sosan Miguel Ayala! ¡Sonorizaciones! ¡Arcángel! ¡Eeeeh! ¡Entre esquinas y callescones llegaron los mascarrones! ¡Con los locos de la dieciséis, el pollo grifo, el travieso, el inglesito! ¡Sino Maricu y Jijera! ¡Mi compadre, macho, y el discuto Tibis! ¡Locos de la dieciséis, Santa Catarina, de Panapa, de coraza! ¡El moreno, Juárez, brother, mi carnal, el pijín! ¡Con la organización, los dos jilines! ¡La banda de Poz, la capital! ¡Con la organización, Pepe, yes, el guaruso, el champions, don Perro! ¡Mari Blas y Jessy Torres, Rosemary Torres, mi compadre, bote y separables peluches de guerra! ¡Esta noche, famoso Chalanillo, la banda de los pijas de oro! ¡Siempre de corazón! ¿A qué les habrá? ¿A qué les habrá? ¡A ver tú! ¡Esta noche, no estábamos muertos ni extinguidos! ¡Somos la gente de los santos! ¡Somos los santos seguimos haciendo ruido el famoso Jasper y el chigano! ¡Parechipas, mi canal, el famoso Ponga! ¡El saico! ¡El pelón, el negro, mi canal, el famoso Ponga! ¡Sapón, Berraide! ¡Tanque y el famoso Geltres, cumbiazos! ¡Cumbia! ¡Dice, mi compadre, Batis, que te sabe oxidado! ¡Como fierro viejo! ¡Bando, saludos, la banda de sonido Acuario 27! ¡Alex, Soli, Mañolín y Javi! ¡San Juanito, Contepe! ¡Y el famoso Nefasto, toda la banda que al hiciera! ¡La banda de la Romero Vargas! ¡La José Agricola, bien presentes, picos! ¡Nunca faltando, la maldita Yonara! ¡Ya presente, raza loca! ¡Auténtica y original! ¡Poderosa dinastía! ¡Roga, roja, roja, rojas! ¡El famoso Yankee, mi compadre Armando Miguel, el Gian Miguel Duzan! ¡Poda la triple, caca, mi caricia, carrosés! ¡Eh! ¡Siempre con él! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Cucu, cucu, 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 cumbia! ¡Ah, que pinche, temazo, malditos, picos, razas, locas! ¡Pareleches, el guanocha! ¡El chobo! ¡Malditos poños de Zacatecaso! ¡Allá nos vemos en diciembre! ¡Vas a ir, pichipillé! ¡Eh! ¡Allá nos vemos en Zacatecaso! ¡Entre Prinos y Magui, los malditos picos son la pura red! ¡Sus reyes saludos a los famosos picos! ¡Para el Punky y el Bachano es el Draco y el Chino! ¡Chema, Chano y el famoso Slick! ¡Oh, y saa, saa, saa! ¡Fundación Cholos! ¡Esa noche para el Vago Breck y el Príncipe y los famosos Gemos! ¡El Terka y el Zambas! ¡Chani y el Scrummy Chupón, raza loca! ¡El famoso Monkey! ¡Parecholo y el famoso Tully! ¡El Naruto PIN! ¡Chequense el Burre! ¡Colón! ¡Mi canal El Huevo! ¡Fundación Cholo! ¡Ya se va! ¡Entre Tupa y Esqueletos! ¡Cuando llegan los malditos picos todos se quedan cientos! ¡El ITI alemán, el Kewin, el Paja! ¡El Chino Chema, Flaco, y el Yair! ¡Armando, Spuki, Bachato, y mi compadre Slick! ¡Ya se va! ¡Cucu, cucu, 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 cumbia! ¡La cumbia de las cervezas! ¡Se va! Como lo dijo Vicente Fernández, con dinero sin dinero, raza loca van primero. Locos de la Dieciséis representan el famoso Grifo, el Pollo, Travieso, el Inglésito, el Guillo y el Guazón. Anel Gabo, el Yogi y el Esquipe, el Escar y toda la bandota de los locos de la 16 de Tepanapa Hoy y siempre conmigo Caricia Le duela que le duela, somos pocos perolocos controlando adentro y afuera Todos los malditos picos, carochitos, malditos de corazón El día de hoy, cerquita del volcán Y no hace tanto brío, ¿no? Como ayer en Toluca Paso Madre don Pepe, ¿no? Hasta condón me puse para que no sintiera frío aquel Me cae Damas y caballeros Regresamos Organizaciones Banditos picos, raza loca Sonido láser Ritmo andillano Pasamos cámaras y micrófonos, audio, iluminación Aquí está Ritmo andillano Andillano Adelante